La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx Pero ya la señora María Esther Camargo de Luber nos ha otorgado un espacio físico sobre las oficinas del DIF aquí en el libramiento Luis Echeverría, donde estará instalado un módulo de CAVI, donde de primera mano estarán atendiendo a las víctimas de los delitos con orden de familia. Pero no solamente queremos quedarnos en ese estado, sino también atender a otro tipo de víctimas, que en determinado momento nosotros como autoridad llegamos, tomamos la información, pero dejamos a la víctima y no le damos su seguimiento. Y seguirán en capacitación las muchachas. ¿Solamente no serán denuncias de mujeres que son golpeadas y en el caso de hombres que se han golpeado? Por eso es víctima del delito. No estamos cerrando el tema solamente de lo familiar. Cabe destacar que es cualquier persona que sufra o sea víctima de un delito y que necesita un tratamiento o simplemente que sean conducidos o orientados cuál es el siguiente paso a seguir. Ellos han tomado materias por parte del área legal del sistema DIF, no solamente en el tratamiento de ciertas conductas, sino también en el seguimiento de los delitos, cuál es el procedimiento a seguir, cuál es cómo asesorar a una víctima que ha sufrido cualquier tipo de delito, qué es el paso a seguir. Lo importante es que estamos aprovechando el grupo de mujeres, parte del grupo de mujeres que tenemos en seguridad pública, estamos dando la oportunidad de crecer en un ámbito diferente y ellas podrán demostrarlo a través de los conocimientos adquiridos. ¿Cuántas personas componen el grupo? Son 12 mujeres que estarán lideradas por una coordinadora del grupo, que es la oficial Vianey, y ella estará al frente de este grupo atendiendo de forma inmediata durante 24 horas del día en tres turnos. Estarán trabajando tres compañeras 12 por 24 y la idea es tener 24 horas del día cubierta cualquier tipo de atención a cualquier tipo de víctima.